Hola amigos y amigas y bienvenidos a Ociónexión. Hoy vamos a hablar acerca de la película La Perfección, un nuevo thriller de Netflix. Película dirigida por Richard Shepard, que es director, entre otros, de varios capítulos de Gerspringer o Mentes Criminales, y que fue el director que le dio uno de los mejores papeles de su vida a Judy Lowe con Don Hemingway. La película está protagonizada por Alison Williams, que es la coprotagonista de Déjame Salir, y también por Logan Browning. Logan Browning la hemos podido ver en la serie Queridos Blancos y es uno de los grandes talentos a descubrir a nivel mundial en un futuro no muy lejano. En la película también nos vamos a encontrar el típico secundario que hemos visto en multitud de películas. Él es Steven Weber, al que, bueno, lleva desde Mujer Blanca Soltera a Busca, haciendo muchísimas películas y que también fue el protagonista, no sé si os acordáis de la miniserie del Resplandor, pues él era el papel que hacía Jack Nicholson en la película. ¿Y de qué trata la película? Pues dos figuras, dos jóvenes talentos del violonchelo, que una de ellas tuvo que abandonar su carrera musical por cuidar de su madre enferma, y la otra es la que está triunfando hoy en día. Y bueno, las dos intentarán alcanzar la perfección, vamos a decirlo así. En un... ¿Cómo os voy a...? Vamos a ir por trozos, porque la película se narra en cuatro capítulos, que cada uno forman un género diferente. Nos podemos encontrar lo que puede parecer un terror, otro vamos a ver comedia negra, vamos a ver thriller de venganza, y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Porque si no, no quiero hacer... Es muy difícil hablar de esa película sin hacer spoiler, porque básicamente es muy sorprendente, muy fresca, muy imprevisible, impredecible. A mí me recuerda un poco, he visto las dos películas que ha dirigido Jordan Peele, Déjame Salir y Nosotros, a mí me recuerda un poco al estilo narrativo que puede tener el propio Jordan Peele. ¿Qué es lo que tiene de pro y a la vez contra esta película? Mucha gente se la ha tomado en serio, ¿vale? Y es una película que en ningún momento tienes que tomarla en serio, es una película de serie B, no es de estas súper hiper comerciales. A mí, yo sinceramente me ha parecido de las mejores películas que he visto en Netflix hasta ahora, me ha sorprendido muchísimo. ¿Crees que va a ir de un palo y va yendo de otro? Y eso me ha encantado de la historia. Hay un par de rewinds, de rebobinados, que quizá te pueden cortar un poquito el rollo, ¿no? Pero nada, nada. Seguir viéndola, o sea, va impactando hasta el final. Como os digo, la van tratando como capítulos, pero siempre la misma historia, ¿vale? Ellas dos, no es que haya varias historias diferentes. Nos hace un... ¿Cómo os digo yo? Como un homenaje, sincero homenaje a Lars von Trier cuando se pone con capítulo 1, capítulo 2, tal. A mí me ha recordado eso sin parecerse. Es, yo creo que, de las películas más perversas que se han podido ver últimamente, ¿no? Sin necesidad de caer en el morbo barato, ¿no? Y yo creo que es un punto bastante favorable que ha tenido esta película. A mí me ha sorprendido muchísimo y eso lo agradezco, vamos, en el alma, porque necesitamos películas que nos consigan sorprender. La puesta en escena de las dos chicas, pues es impresionante, es muy buena. Y yo creo que son dos chicas, dos actrices a tener muy en cuenta. Logan Browning, pues ya sabemos que si vemos la película, vemos sus facciones y tal, dices, es una cría, pero es que qué buena viene la chavala. Pero es que Alison Williams, que ya es casi actriz conserrada ya, ya en Déjame Salir nos sorprendió mucho y tengo muchas ganas de seguir viéndolas a las dos. Es una película muy loca, básicamente. Es muy loca, loquísima. Y es lo que me ha encantado y yo la recomiendo, pero vamos, encarecidamente. Pero mi enorme consejo es no la toméis en serio. Tomadla como, pum, va a ser una coña total, ¿vale? Si la tomáis como que es una coña, os va a encantar. Toca temas incluso muy delicados, pero con una naturalidad enorme. Y ya que en el último vídeo que hice, que fue de la serie Instinto, hablé de la música, aquí pues no me voy a quedar tampoco corto. Ya que, bueno, os podéis imaginar la música de qué es. Es un toque clásico total, ya que ellas son virtuosas del violonchelo. Y bueno, yo creo que la música es también otro de los protagonistas siempre en las películas. Y en este creo que es bastante destacable todo el toque clásico que tiene. Cuando hay momentos de thriller o de que puede parecer que hay un terror, también sigue teniendo ese toque clásico que va a caracterizar muy bien a la película. Por mi parte, pues, yo le pondría un 8 de media. Un 8, yo creo, sí. Creo que es una buena nota. Para una película que, como os digo, me ha gustado mucho, me ha impresionado y no me lo esperaba. Me esperaba otra cosa. Porque, eso sí, también os digo, no veáis el tráiler. Porque si Netflix tiene una contraenorme, es que cuando veis un tráiler de una película, de una serie, os destripan todo. Es como Mediaset. ¿Vale? Mediaset. ¿Estáis viendo los anuncios de lo dejo cuando quiera? Ya os han contado toda la película. Eso pasa con Netflix. Así que, hacedme caso. No veáis el tráiler. Mirad la película directamente. ¿Vais a pasaroslo? Teta. No os digo más. Si os ha gustado este vídeo, darnos un like, suscribiros. Que vuestras suscripciones nos ayudan un huevo, además. Y muchas gracias por vernos. Hasta el próximo vídeo.